Música Caray, caray, caray Que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es Y hizo Dios un sarape por la consola Y del cielo un sombrero de hacha lo volvió Luego volvó las encuelas con luna y estrella Y así a mi tierra vimbió Música Y es el gozo fuerte para el compañero de Mariachi A bella de Don Jesús Rodríguez de Ícar Gracias, gracias por estar esta noche con vosotros Música Música Que traigo amor en mi pecho y de mi alma sus canciones Mis manos traen las caricias y las sentimientos emociones Traigo las rosas más frescas que encontré por la mañana Traigo a mi boca la miel que se entrega cuando se ama Eres Dios en mi camino, eres sangre de mis penas Adorarte es mi destino para compartir tus penas Aquí está en el corazón cuando hay dos que tanto se aman Este revozo blanco que lleva puesto Y entre bromas y risas viene luciendo Nadie sabe las penas que lleva adentro Nadie sabe las penas que va cubriendo Sufre su orgullo herido por el desprecio Y en vez de arrinconarse triste a llorar A ella todo lo cubre con su reboso Y no le encuentre un punto Y se va a pegar Hay quien pudiera Debajo de un reboso, cariño mío Tapar las penas Debajo de un reboso Tapar las penas ¿Y cómo se escucha ese grito de Arribandi? Si tu poquita revive en sol, la luna y el viento Aunque parezca imposible, ya verás como lo intento Ni contigo, ni sin ti Ni de mis males remedios Contigo porque me mandas Ni sin ti porque me muero Ni con ti Ni sin ti Ni sin ti Sabrás que el amor no espera Me tienes que contestar Me tienes que contestar En el que espera, desespera Ya no me hagas esperar Ni sin ti Ni sin ti Ni sin ti Ni sin ti Música Por lo de América, sí señor Música Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenía que mi lecho, que te apretaba en mi pecho Y que tu boca me besaba Música Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Se disiparon mis penas, se dilataron mis penas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Pidieron ofrecerte mi canción Mi amor Y el corazón Música Y de derfa tenemos Mi gran amigo Augusto De Meritito Cerritos, Veracruz Música 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 Música